Ok, estamos aquí en Piñones, una de las lagunas, esto queda cerca del área del bosque estatal, en Piñones, una laguna preciosa aquí, estamos en un muelle, tomando esta hermosa tipo de garza, no garza exactamente, yo no sé muy bien cómo se llama, hasta la penita los peces, enorme, qué suerte de tener, de cogerla aquí, con garza, ella se queda tan quieta, el ángulo, ese, ese es lo que ella, miren, es una estatua esa, pues si alguien conoce el nombre específico, la gloria, preciosa, grande, miren, aguita a veces el barno, y que vio otro pez, wow, hay un cangrejito bonita, está bien, que preciosa, vamos, vamos a ver qué hace, ya vale, un poquito de esto, que se cae por completo, ahí está, vamos a esperarla hoy, que ya se decide hacer, ya está ahí, como, mejor que ya, noto la presencia nuestra y está diciendo, espérate, esto que está parado ahí, en el muelle, yo no lo reconozco, vamos a ver qué ya franea, ya como una estatua, yo sé que me vio, mientras vemos este, a ver qué vas a hacer, digo que este es el lugar frío, es precioso, estamos frente, estamos en un muelle, frente a una, que es una laguna, grandísima, de mangle, ella, ella gusta, está comiendo peces, ahí está, vamos a seguirlo un momentito, vamos a ver para dónde va, pero no se vale, se va a quedar ahí, ahí tiene un banquete, tiene el violinista, como lo ven en otro video, esto está lleno, lleno, ahí miren, y miles de peces, el violinista, aquí, la que se suman, y una reserva tremenda, de ello, es decirle, este hobby interesante, mucha gente lo critican, pero, para mí es, es un tipo de meditación, es, lo mejor, observar las aves, sacarlas en video, mostrarlas al público, me imagino que algunos no tendrán, oportunidad o la calma, estar observando estas aves así, maravillarse con ellas, pues yo sé que a todo el mundo, a casi todo el mundo, interés y les gustan las, en las aves, más cuando, como digo, tienen la oportunidad de verlas, están de cerca, pues aquí las presentamos, un poco de cerca, yo no sé, yo creo que con el cangrejito, pero qué preciosas esas aves, mira, ahí es, es grande, es una ave grande, preciosa ave, vamos a ver qué hace, ya, como que no se salga de, porque, ay, que olí un cangrejito, parece que le molestó, es difícil para tragarla, pero qué preciosa, ustedes ven el tamaño de esa ave, no estamos tan cerca de ella, pero estamos relativamente cerca, voy a hacer la buen zoom de la cámara, pero, está bastante cerca, encima de mí están pasando unos, al 4 se dice así, todavía, pues, lo que yo te decía, no, no lo recomiendo tanto, bueno, lo recomiendo que no pasa nada, realmente, pero, qué digo yo, en este caso, pues yo estoy un poco solo aquí, sería bueno que vinieran con más gente, pero, yo no tengo miedo, y, no tengo miedo de este siloque, y, este, que hay como, o sea, hay como idea de aquí, que esto está seguro, esto es un área, yo, que está ahora, más allá protegida, más allá de mal bien, grandísimo, mucha vida, miles, miles de dormilitas, wow, y, y, eso es, creo que, no puedo, se cuelarme, en el peino, ok, adiós Gracias.